Hoy hay artículos del Código Penal incorporados recientemente donde el legislador se encuentra con un problema muy serio porque quiere captar conductas quiere tratar de no dejar espacios de impunidad y entonces utiliza verbos, 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 verbos y redacta oraciones de una manera que resulta prácticamente hasta incomprensible yo he visto el otro día estudiando uno de los artículos del Código Penal que emplea 10 verbos entonces ustedes se imaginan que matar a otro es una cosa y cuando la acción está prevista por 10 verbos lo que pasa es que el legislador trata de abarcar todas las situaciones que en su mente están rondando pero tiene dificultades para traducirlo al idioma porque las frases del Código Penal son idiomas castellanos y tienen que traducir la idea al idioma entonces los juristas nos encontramos con un problema bastante serio la nación argentina en general, no solamente los juristas con problemas muy serios porque, por ejemplo, nuestra constitución dice nadie será condenado sin juicio previo sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso lo que supone una ley anterior y la ley, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos y conocimos y enseñamos tiene que ser una ley estricta de manera que no deje espacios a la interpretación diversa pero resulta que la forma en que se formulan los receptos del Código Penal dejan durar efectivamente la interpretación muy amplia con lo cual se crea un problema muy serio un problema muy serio porque la libertad de las personas está realmente puesta en peligro a partir del mismo texto del Código Penal que no es preciso yo, dentro de los temas de nuestra materia lo que he elegido es hablar de los delitos empresariales pero primero les tengo que recordarles que existen que escuchan que nosotros utilizamos una teoría de un libro